Pero no es, digamos, una selección fuerte que ya combine con ese galio. Entonces, sentí como que quedaban un poco con las manos atadas los jugadores de Top Esports a la hora de tomar esas selecciones. Y cerrando, sacan Zaylas cuando en la primera partida los había sacado Faker y no lo encontré a la altura. No es que haya jugado particularmente mal, pero lo mandaron dos veces a base, no logró tener impacto, en fin. Fue como una especie de bola de nieve que la composición no le terminaba funcionando. Y un Faker que nuevamente nos demuestra que no necesita su esquina legendaria para poder ganar enfrentamientos. A ver qué ocurrirá en esta siguiente posible última partida, ya que comenzamos la fase de selección y bloqueos de campeones junto a Giral y Johnny. ¡Hola, hola! Bienvenidos a este tercer enfrentamiento del día de hoy entre T1 y Top Esports, pedazo de serie que estamos teniendo. Giral, una vez más, yo ni quiero leer el chat, ¿no? Que me tiraron ahora de que, hey, Rice, era proteger las runas, no consumirlas. ¡Bueno! Por favor, tienen que respetarme un poco. Que aquí Papá Pitufo y Giral les traen el tercer partido. Cuéntame, Giral, ¿hay posibilidad de remontada o nos vamos 3 a 0? Ay, no sé, amigos, se está viendo difícil, ¿no? Top Esports se está chicando cada vez más, nada les ha salido bien, amigo. Entonces, el ajuste que quiero ver yo para ese tercer partido es... Meiko no logró iniciar una teamfight. Bueno, no pasa nada. O que Tian lo pueda hacer o que Tris y que nadie lo pueda hacer. ¿Qué sucede? Te estaban jugando el Galio, el Rumble, el Viego, el Ivern. Ninguno de esos 4 te puede iniciar un combate. Entonces, quiero ver un Renekton, quiero ver una Abai, una Sejuani, algo concreto en Topo Jugla para parchar, ¿no? Que no ha sido el día de Meiko. Una vez más, Krem con un Silas en la parte central. La primera vez no le funcionó muy bien, no fue demasiado óptimo. Pero veamos si esta vez pueden hacerlo. Tal vez darle el rol de iniciador a alguien que no sea Meiko para otorgarle un poco de confianza. O que más bien el Sekund de la entrada podría ser importante. Y aquí, entonces, hablamos de Top Laners o de Junglas, ¿no? Que sean buenos a la hora de iniciar. Esto tal vez sirva. Porque la verdad es que no está haciendo la serie de Meiko. Zeus, que sí se va a jugar Blind Pick 100%, un NAR en la parte superior. Y entregarle ulti de Galio a Silas. Igual siempre es algo que te piensas un poco, pero Faker no se lo piensa ni dos veces. No, tenemos solo lanes inmediatos para T1. El Galio que lo hace muy bien en contra de este Silas. Tienes un NAR, ya hay línea frontal, hay control de masas. Y tienes dos líneas muy seguras y muy cómodas para T1. El NAR lo estaba bloqueando Topisports. No se lo quieres dejar a Zeus en la medida de lo posible. Porque los que juega T69 no son buenos contra NAR. Cazante y Renekton la pueden pasar muy mal en contra de este pequeño Jordol prehistórico. Entonces, te vas a robar un chingzado. El desenganche que puedes hacer con la definitiva le puede ayudar un poquito a Topisports. Pero me preocupa el tema de que una vez más no tienes quien inicie las peleas. Quizás Lash y Aki Lopp puedan parchar también con esa definitiva. Pero es una caiza. Entonces, es más de lo mismo. Probablemente dependas de Meiko una vez más. O de un Zaylas que se robe un Meganar. Eso sí lo puedo ver. Aunque, repito. Quiero verlo en T1. Quiero verlo en T1. Igualmente, si estás jugando una composición que quiere buscar cacería. Que quiere buscar llegar hasta los carries enemigos. Pues ya tienes a la definitiva de Gumayushi. No las daga pluma. En cualquier momento te van a salvar básicamente de esa entrada. Creo que se les escapa por allí la Zaya una vez más. Sin embargo, cree Topisports que el Rakan fue más peligroso. Y la verdad es que sí, ¿no? Queria está tomando el rol que le falta a Meiko. Queria está muy pillo con las iniciaciones. Con buscar la espalda. Con habilitar las entradas. Está haciendo mucho, mucho mejor el soporte de T1 en esta partida. Y Meiko tiene que reaccionar. ¿Con qué va a reaccionar? Pues por ahora se va a denegar a la Renata Glass. Que nos queda casi que, bueno. De hecho, todos los soportes abiertos. Salvo Renata y Rakan. ¿Cuál te gustaría a ti ver en manos de Meiko? En manos de Meiko con una Kaisa. ¿Quieres jugar usualmente los tanques? Yo sé que no se siente muy bien en contra de Zaya. Pero sigue siendo de lo mejorcito. Un Nautilus puede ser bueno con la Kaisa. La Rel, porque no. Incluso un Alistar. Son los clásicos que van muy bien con esta Zaya. Para que puedas generar plasma. Y para que pueda meter la definitiva en cualquier momento. Por eso el bloqueo de Rel es respetado por parte de T1. Mientras que quería, querría buscar algo de desenganche. O sea, hay de dos. Algo que ayude a frenar esta inicición que va a tener Top E-Sports. O, si quieres irte al otro extremo. Que también es perfectamente viable. Algo que habilite al propio Galio. Al propio NAR para entrar. Si es que no quieres tomar ese rol en la jungla. Como ya te bloquearon la bye por parte de Honor. Puedes jugar en contra de Xin Zhao. Cualquier peleador es viable. No sé si estamos en terreno de un Wukong. Uy. El otro extremo también es el desenganche. Que a lo mejor lo tienes en la jungla. Y terminas teniendo una iniciación en soporte. O sea, que era. Necesitabas dos roles. O dos propósitos en dos roles. Y lo podías distribuir como tú quisieras. No desenganche para Honor. O puede ser soporte también. No sé. Depende. Claro. Creo que va a depender mucho de qué juegues ahora acá tú como soporte. Lo cierto es que el Poppy es bastante clave. Porque le deniegas el salto casi que a todos los campeones que tienes enfrente. Y quiere jugar C-3-6-9-1-Kennen. Esto es lo que hablábamos. Vale. Meiko no está iniciando. Meiko no encuentra cómo iniciar. Pues démosle a C-3-6-9-1 iniciador. Va a ser Kennen entonces en el carril superior. Me gusta bastante esto que tenemos aquí. Y finalmente podría ser la Leona. Pero bueno, la Leona me gusta la verdad. Pero siento que Nautilus más es ese tipo de campeón que necesita Meiko como para reaccionar. Un tipo que básicamente te manda el ulti y el hook falso hacia el frente. Y que pase lo que tenga que pasar. Me gusta muchísimo más el Nautilus. Sin embargo, podría ser la Leona, según vemos. Sí, el Nautilus definitivamente es más fácil de ejecutar. Aquí Keria tiene opciones. Si quieres irte a la fácil, puedes tomarlo como Alistar. Y tu rol se convierte en sacar a Kennen. Sabes que quiere meterse con esa tormenta cercenante. Entonces te paras adelante, le das un testarazo. Hágase para allá, rata eléctrica. No me moleste a mi equipo. Y a lo mejor entre la Poppy y un potencial Alistar. La tiene muy complicada a Trici-9 de iniciar. Esto del Shen. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Era cosplay de Pyke, amigo. ¿Qué es eso? Me equivoqué. Era cosplay de Pyke. El cosplay de Pyke lo gusta algo cuando vuelvan a traerme. No puede ser por primera vez en el Mundial, en el World 20-24. Pyke, en manos de Keria, prepárense porque van a ver League of Legends Champagne. Aquí llamen a sus amigos, llamen a sus primos, a sus hermanos. ¿Quieren una excusa para hablarle a su ex? Esta, Keria se va a jugar un Pyke. ¿Qué esperamos de este Pyke, doctor Profesor Giral? Amigo, es que eso es lo más Keria del mundo, ¿no? Yo, ah, bueno, a lo mejor un Alistar para desenganchar al Kennen, para que puedas jugar tranquilo las tifas, para que se te va bien. No, un Pyke el completo opuesto, ¿no? Un asesino en el rol de soporte. Un campeón que tiene que hacer jugadas mecánicas de alto impacto, que tiene que fiarse y que te la tienes que dar. Porque si no, solamente eres un Pyke jugando en competitivo, que no va a tener ni mucho daño, ni mucho protagonismo. Keria, ¿cuál es el rol? Pues bueno, hay campeones también de bajo rango, Yoni se va a meter el Zaila, se va a meter el Shinzao, el Kennen también con esa definitiva. Van a explotar las barritas de vida. Entonces, tener una amenaza de daño de ejecución desde el doble soporte, le puede dar ese pequeño punch, ¿no? Que le podría faltar a T1. Tienes una pop y un galio, el daño puede llegar a escasear. Ahí es donde entra el Pyke, ¿no? Ahí es donde cae la X de la muerte, y Keria se puede convertir en el carry. Sí, señores, no están soñando. T1 ganando 2 a 0 y sacan un Pyke. Despierten a Joker, díganle que venga, que esto es en homenaje a él. Todos despiertos, porque entramos al mapa número 3 entre Tobias Sports y Tijuana. La oportunidad de que el actual campeón del mundo clasifique a la semifinal y siga buscando esa quinta corona. Empieza el partido con movimiento. Empieza el partido con un Pyke, y rotando hacia la jungla enemiga en compañía de Galio, con ese Faker, que para mí el mejor Galio histórico en LoL competitivo, en su momento obviamente, fue Faker. No he visto un mejor Galio que este tipo. Estoy completamente de acuerdo. Faker, pues versado en una amplia piscina de campeones en el cartel central a lo largo de toda su carrera. Galio no es la excepción. Ya ha cosechado muchos triunfos con este coloso diagonal gárgola, diagonal estatua, no sé qué llamarlo. Demasiano Chad, ¿no? Entonces, rotaciones, también lo decías, ¿no? Rotaciones, verbo importante, rotar, ¿no? En el League of Legends, y lo va a ser muy importante también. Con el tema del Pyke, algo que vamos a ver en el cartel central es que tenemos dos campeones melee. Entonces, hay intercambios constantes donde ambos se sobreextienden en el cartel central. Ahí es primer soporte que llegue, primer soporte que hace la diferencia. Quiero ver cómo lo juega Keria, ayudando a Faker. Quiero ver cómo le... ¡JUQUE al Blue, eh! ¡Invente! O sea, está la de Blitzcrank, de la vieja escuela. ¡Invente, Keria, invente! Ahora, mi pregunta es, ¿le da al mundo a huesos para volverlo a hacer? No, no alcanza a hacerlo, ¿no? Está inventando, está cocinando el bueno de Keria con este Pyke en la partida. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Un saludo para Shiri, para Goku Ultra, Palomu, Miquel, que está por ahí en el chat, Ani Bearu, que también nos acompaña, Sebastián Neromi. Gracias a todos por hacer parte de esta increíble liga. Sin ustedes, esto no sería nada. Quédense hasta el final, porque les voy a enseñar lo que dicen las runas. Por primera vez en la historia, Giral, se sabrá lo que dicen las runas de Raze, así que no se pueden desprender de esta transmisión, en la cual ya teníamos, bueno, un cambio de líneas que van a buscar ambos. ¿Quién será el primer top laner en buscar teleportación al otro lado? Estamos a punto. Zeus va a tenerme a ganar próximamente. Puede tepear en Mega, hacer un poquito más tan que tienes tu stun, a lo mejor que ya saca nivel 2, puede llegar a defender, pero como la oleada fue muy rápida, solamente fueron dos waves por parte de Top Esports, no acumularon una oleada tan grande, no estás, o sea, sí estás pegando experiencia, pero no le están pegando tanto a la torreta, ni tampoco hay una ventana de oportunidad tan obvia donde tienes que llegar a defender, como ya lo es esta wave del cañón, que ya trata de colarse, pero están jugando al portero, jugando a nadie, pasa por aquí, y el otro lado, más o menos lo mismo, no es una defensa de 369, está respetando la posibilidad de que todavía hay una salla escondida por ahí, incluso un Meganar, entonces ya tendría que estar tepeando, pero al menos la ventaja de oro, la ventaja de placas para el equipo que estuvo en la parte inferior, 2 a 0 en placas para Top Esports. Esto sale rentable para ellos, 369 al final, va a usar su teleportación a Top Lane para que no reciba castigo a esa torreta, y hemos tenido enfrentamientos ya de Zaylas que pueden ser un poco complicados, el de Tristan, el de Ari en los primeros minutos, pero yo creo que Galio es la diferencia, con Galio no es así, porque primero con Galio no tienes esa capacidad tan sólida de hostigar, y segundo, si quieres enganchar una pelea, pues venga, para eso vine, traigo conquistador y no podemos pegarnos un buen ratito después de que se acabe la réplica de Galio, pues Zaylas va a ir para arriba, y conforme avancen los minutos va a ir más y más arriba dentro de este enfrentamiento, porque Galio no va a tener el daño para poder matar a Zaylas teniendo él el matarreyes, pero al otro lado sí es diferente, entonces creo que este es el primer Zaylas que tenemos el día de hoy en una posición ventajosa en línea, y quizá esto sea lo que Krim también necesita, porque hay que decirlo, que abre ya un poco quizá la individualidad del uno para uno, sin embargo, en las batallas por equipo se ha quedado muy atrás en contra de Faker. No, Faker, no ha tenido ningún problema en neutralizar a Krim, y sí estoy de acuerdo en que hay una posibilidad en este Galio en contra de Zaylas Oner buscando ese primer embate Meiko nivel 2, hay una Poppy que te está corriendo hasta tu casa, ahí es Toon, próximamente quería en el Conrado, listo para dar follow up con un ganchito, uy, forzando destello, ¿eh? Y para forzó un destello acá quizá no era necesario y le va a forzar el destello de vuelta, dale, venga, peleemos en el barro, entonces si eso es lo que quiere, le dice Meiko, el destello de Meiko igual es un poco forzado, pero es que no sabía quién estaba atrás, ahora quieren buscar a la ratita eléctrica en el carril superior, son tres jugadores en contra de dos y le da la cobertura para que nada suceda, para que nada se salga un poco de control, ¿qué me puedes decir, Giraldo, tú que eres especialista de verdad dentro de este tema del enfrentamiento de NAR en contra de Kinen, ¿qué naturaleza debería seguir ese enfrentamiento? Lo que suele pasar que no está pasando porque tuvimos cambio de línea y pues eso te cambia un poquito el enfrentamiento, ¿no? Usualmente el Kinen nivel 1, nivel 2 es muy fuerte por la ventaja de rango, o sea, le ganas al pequeño NAR, ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Opa! ¡Yone! Bueno, ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué jugón que es, Keria? ¡Invente! Keria, es que es un cocinero, Giraldo, y bueno, primera sangre para ti, Juan, ¿y qué es? Cuéntame, ¿qué íbamos del tema de NAR y de Kinen? Es que ya, todo lo que iba a decir, ya me explotó la cabeza, ya olvidé todo lo que pensaba que era verdadero, o sea, caminó, Keria lo vio, lo mató, lo one-shotearon, y una vez más, el Galio hace de las suyas en la fase de líneas, como que esto ya lo hemos visto, no le faltas, más bien, no respetas al Galio, no respetas a sus amigos, te one-shotean, ni siquiera pudiste gastar el estello, y primera sangre para Keria, ¿eh? Con este Pyke, que ya saca algunas spas largas, como todo buen Pyke, debería hacer unas botas, porque aquí, pues hay, hay para darnos ciertos lujos, ¿no? La economía está dando, eh, eh, eh ahorrado, dice Keria, he hecho mi trabajo bien, ya me puse muy por delante de lo que es Meiko, buscando una pequeña larvas, el tema del Kenny y el narva, va a tener que esperar, porque aquí hay un combate donde Honor le está buscando robar, se la roba, ¿no? Con el castigo. Excelente lo que hace, ahora viene el Mondahuesos en contra de Meiko, que le van a frenar la iniciación con la presencia inalterable, va a ser la segunda entonces para Tobi Sports, 3-6-9 es apenas nivel 5, todavía no tiene esa tormenta, cercenante, esa tempestad, cercenante para buscar la pelea, serán dos para el equipo de Tess, una para el equipo de T1, y es que un Pyke con oro, es, sirve, ¿no? A diferencia de otros soportes, tú ves una leona que se lleva las kills, y dices, bueno, esto es malo, con Pyke no es tan así, claro, prefieres que se la lleven tus carries, pero llega un punto donde Pyke puede tener tanto oro, que agarra la de 6 y se lo solea, si lo hace bien, entonces, creo que es un oro que queda muy bien, Meiko ahora, tiene que buscar en una jungla peligrosa, en la cual se adelantaba Faker, será un 3 en contra de 3, y es que deciden buscarlo, pero al final, va a ser un desenganche, y Kerya jugando Pyke, como se juega Pyke, ¿no? Este campeón es así, meterse en la jungla, ser atrevido, poner maestría frente a ellos, que sea un gameplay totalmente esquizofrénico. Es exactamente lo que estoy diciendo, Kerya como va a buscar una vez más en el carliz central, yo te hablaba, va a haber intercambios donde se sobreextienden, un segundito que estés mal parado, le da chances, a Kerya de buscarte, no tiene la E. ¡Qué buen trabajo! Y el aturrimiento para querer castigar a Keryem, no lo van a matar, pero ya le condicionan totalmente la línea, el impacto de Kerya está siendo brutal esta serie, y a Meiko todavía no lo veo hacer nada, es momento de que Meiko reaccione, porque esta oleada a Keryem no la puede perder, y el tema es que ahora también está rotando Oner, el mundo a huesos, baitea y lo pega uno, y otro, y otro, Kerya parece creado en Latinoamérica, con ese puñal es buenísimo, el tipo no ha fallado una sola en todo el juego, y básicamente le está resolviendo la línea a Faker. No, sí, le está sacando muchas ventajas a ese Zaylas, le queman una plaquita en la estructura, fuerzas a que rote también Tian, y fuerzas a que rote Meiko a defender, y tú sigues, estábando constantemente en el carril central, y esto es bueno también porque, piensa que Gumayushi está sacando experiencia en solitario, ya es nivel 7, Kerya acaba de pegar el nivel 5, es una Zaya artificialmente, pues acelerada, la experiencia sí hace una gran diferencia en el rato de tirador, y le estás ayudando un montón a Faker, a que saque placas, a que mande a Zaylas a la base, entonces es un ganar-ganar en todos lados, no han podido castigar a Gumayushi, que teóricamente está uno contra dos, y es T1 dominando la fase de líneas, también vemos que el Kennen responde bien, volviendo a ese tema, el Kennen gana al principio, y después el NAR gana en escalado, pero como vemos que tiene un arco recurvado, quizás se haga espada del Rey, o se haga algún ítem de attack speed, y con eso busque ganar siempre un Atlético, peligroso, peligroso este 3 para 3, viene cayendo desde el cielo, es un ave, es un avión, no es el campeón del mundo, tal vez pinta campeón, si se lo permiten en este mundial, Tian los va a hacer desenganchar, Jacky Love Gumayushi peleando también en la parte baja, Onir demasiado tocados, encontraba, Krim también llega a la jugada, tiene las cadenas disponibles, y le va a pegar un poco al Rey Demonio, lo va a calentar, ahí está el martillo desde atrás, Verdicto de la Guardiana, que al final simplemente era un helicóptero, quieren buscar a Zeus debajo de la torreta, podría ser 3-6-9, la ratita eléctrica, a punto de evolucionar para buscar esa tempestad, se van a tirar de cabeza, los agolpan bajo la torre, Faker se lleva la primera, pega 3-6-9 de atrás, pero no lo suficiente, asesinato doble para Faker, jugada que quería forzar el equipo de China, pero le sale el tiro por la culata. Le falta el respeto al MegaNar, que ya estaba avecinándose, el Nars se estaba enojando cada vez más, barrita de furia en 80 y 90, y Zeus no se la pienso ni medio segundo, Johnny los castiga bajo la torreta, los asusta contra la pared, cae el Galio para dar follow-up, y también Gumbayuchi con ventaja de nivel, y espadón en las manos, le está ganando a Yaquilo, pero cuidado, que hay un instinto asesino todavía disponible, y una rotación posterior, que es el central, este Pyke es el mid laner, Galio, parece que eres el soporte. Es una barbaridad, es una barbaridad lo que hace Keri, a lo largo de esta serie, minuto 10, y T1 va ganando una vez más, y es que creo, que la jugada empieza bien, para Tobispor, en este punto tienes al Zeus tocado, tienes a Oner tocado, Faker también perdía algo de vida, tienes todo el terreno para querer castigar, pero creo que quieren castigar de más, se pasan de respetuosos, se pasan de guapos, y por eso terminan forzando una jugada, que inicia con un Zeus, haciendo un clutch, Faker acompañándolo, y dos kills para T1 una vez más. Si el NAR está a cero furia, te la paso, porque lo one shoteas, es muy endeble, pero ya cuando ves que se amenaza el Mega NAR, no hay un Daiba aquí, no lo vas a brustear, no lo vas a matar antes de que se transforme, no puedes lidiar con ese NAR, la definitiva de NAR, que se llama como él, y es eso, esto es Topispor calculando más ciertas interacciones, Tiguan jugando de manera muy natural, muy sueltos, muy serenos, Johnny, entendiendo las pequeñas cuestiones en las jugadas, las ventanas de oportunidad, y castigando pertinentemente a Topispor, que ha tenido una falta de claridad, a lo largo de toda esta serie. 3-0, ya empiezan a decir algunos dentro del chat, 3 bajo larvas, además para Tiguan, teniendo aquí la cuarta, el Keria viene con el Mondagüez, esos que no lo muestran, porque Faker está pegándose contra Krim, en la parte inferior del mapa, ya tomando mucha ventaja, el Rey Demonio, no tomaba dos eliminaciones, 1.100 de oro para él, se complica la partida, 369 es el que tiene que carrear para mí este juego, con un ulti, tiene que usar una tempestad cercenante, que sea locura, que sea bárbara. Porque mira lo que se está construyendo, se está haciendo Espada del Rey, está haciendo Kennen de Attack Speedion, y Kennen de On Hit, el Kennen que mete 45 básicos por segundo, su tremenda cercenante va a ser, no sé, una chispita a mano, no sé, algo así como que, algo muy triste en términos de poder eléctrico, muy muy poco, que va a ser un stun y mucho, y poquito más, entonces, está hablando de que 369, ok, está trolleando, no, que quiere hacer con este Kennen de velocidad de ataque, bueno, quiere ganar el mano a mano, quiere ganarle al NAR de Zeus, que sí, un Kennen con Espada del Rey, pega durísimo en el mano a mano, en el lateral, para tratar de dividir a T1, algo Split Push, separa al NAR, quizás le gana al Galio también, entonces, separar, esta team fe de T1, pero sí, atremendos cercenante, no, no va a existir como una menaza real, pero, mi pregunta aquí es, ¿qué hace Tobisport? ¿no? porque, estás perdiendo abajo, acabas de perder placas arriba, acabas de perder el dragón, en todo lado están perdiendo terreno, ahora van a tomar el dragón, perdón, pero perdiste placas en todo, perdiste placas en bode, estás perdiendo placas en medio, es que no responden por ningún lado, sufren en el avance, sufren en la iniciación, sufren en las ideas, se quedan cortos, y creo que esto ya no es culpa de México, ya no es culpa de Tian, no es culpa de Krim, sino de todo el conjunto en general, que no sabe cómo hacer partida en contra de Tijuana, que está demasiado cómodo una vez más, y que está ganando en oro en cada una de sus líneas, salvo en la jungla, donde van perdiendo por apenas 12, esa es la ventaja, esa es la pequeña patalita de ahogado, que puede usar Tobisports, en este enfrentamiento. Es exactamente como lo dices, ya cuando una cosa te sale mal, y otra más, se sale arriba mal, y colectivamente, individualmente, y el macrojuego, y en absolutamente todos los aspectos, se está superando, pues sí, evidentemente Tijuana, viene más fino el día de hoy, primera torreta para Faker, y para Kaya, porque no, ya vimos que esta es la real, botlane, la dupla de Tijuana, el Galio con el Pai, jugando constantemente, juntos, agrupados, buscando emboscar, buscando presionar, y estamos hablando de ventaja, de 4000 de oro, Johnny Cream, le tiran la torreta, le está pegando al Galio, pero realmente le está pegando al Galio, o le está dando un masaje en la espalda, no, no es más que eso. Sí, no, no, lo está curando, está moldeando la escultura, para que quede más pulida, es una barbaridad, lo que está aguantando Faker, lo bien que está jugando Kaya, me equivoqué de calvo, en el cosplay de hoy, porque Kaya, está siendo bárbaro, le ganó la línea Faker, está en todos y cada uno de los lugares del mapa, sabiendo que Pyke te puede develir en la jugada, puede pasar esto, cuidado, 13 y 9, tiene que desenganchar, viene llegando Oner por la espalda, 13 y 9, un estallido eléctrico, para salvarse, pero al final, lo estampaba Oner contra la pareda, y ahí está, la Pupi, la heroína, sacando una kill, y otra torreta, puede ser para Tijuana, a ver si Top Esports responde de alguna forma, porque se están quedando demasiado colgados. Es demasiado tarde la respuesta de Top Esports, no estás buscando una jugada en otro lado del mapa, estás llegando a la escena del crimen, pero llegando tarde amigo, encontraste un cuerpo, y el bandido, el criminal, no está allá en el vecindario, incluso parte del Draldo, pero Tijuana lo quiere pelear, Faker llega caminando, este galio impone muchísimo, y Meganar también cocinando. Viene Zeus con el Meganar, queriendo buscar a Krim de Estello, por parte de Keria, contra el Estello de Krim, en el terreno, Zeus podría buscar la entrada, al final, simplemente le pega un golpe al suelo, ¡no, loco! Pudimos pelear esto, y la verdad, es que un segundito antes, hubiesen podido lograrlo, pero Guma Yusi, mientras tanto, conseguía la torreta, en la parte central, Jack y Love, lo están buscando, Mondagüesos, aturdimiento, tiene que usar la purificación, con Rilder Terreno, Keria totalmente, Finolito, Tijuana haciendo una barbaridad, no te vas a quedar ahí, contra el Ulti de Pyke, ¿verdad, Jack y Love? No te vas a quedar ahí, no, no se va a quedar ahí, contra el Ulti de Pyke, buen trabajo, Tijuana sigue, sigue ganando, uff, uff, no mires el oro, no, 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 no mires el oro, Giral, porque nos vamos, ignoremos el oro, y los objetivos, y las larvas, y los jugadores, y la historia, y la narrativa, y al rey demonio, si podemos incinerar todo eso, quizás, quizás Topilford tenga una oportunidad, de volver a esta serie, un milímetro de radio más, en ese círculo de Faker, y mataban a Jack y Love, no le alcanzó a pegar, por un milagro, porque, el dios de LOL, es malvado a veces, pero puede ser un poquito benevolente, cero asesinatos para Topilford, le van a robar hasta el rojo, y ahora sí, Topilford, esa es tu pelea, esa es tu chance de castigar, ahora, 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 empieza a pegar, Tres Ignite desde la parte de atrás, Tres Ignite, atac Trueno, ahora mismo, lo quiere buscar, le pegan a Honor, lo dejan estuneado, contra la pared, desengancha Seus, muy bien en la jugada, para saber, cuándo hay que dejar morir a Honor, que era el que caía, ahora, Keri igualmente queda bailando, y se va a encontrar a Tres Ignite, y viene Seus, lo se empotra contra la pared, pero la jugada igual no sale tan bien, porque ahí está Meiko pegando, repartiendo, Keren se suma también en la pelea, buena la daga pluma, que pega de Gumayushi, desde la parte de atrás, Seus muy tocado, la persigüentía se lo lleva, Jacky Love en la persecución, todo lo de Gumayushi, también lo viene buscando, la espeso pluma que salen rápido, Keri avante, en primera fila, Keri conecta absolutamente todo lo profundo, para meterle el aturdimiento, el aseño de Gumayushi, Jacky Love fuerte, Tian llega, a ver que van a hacer, en contra de Keri, que va suelto como un gavete, sacando una eliminación, de donde no tenía que sacar la calentada, de Jacky Love igualmente, no, y la respuesta de Top Esports, finalmente Johnny les tomó, como 50 minutos de juego, la última vez que vimos un asesinato, por parte de TES, pero ahora si, minuto 16, castigan a un par, que querían ya robarse demasiado, el nargo en la pelea, la bonificación roja, por parte de Honor, T1 muy disperso, mira, Gumayushi está en la base, o sea, Gumayushi está literalmente, en la base, no te correspondía, invadir T1 ya, sintiéndose muy cómodo, en tomar algunas libertades, en cuanto a invasiones y robos, Top Esports se queda con el junglero, y después, por si no era suficiente arrogancia, querías pelearla, 4 contra 5, Zeus, era la definitiva, conecta el soporte, nada más, cae este nar, cae esta popi, y luego Gumayushi, y su amigo, Keria, logran sorprender a Jacky Love, mira como, Keria usa el ulti, o sea, bueno si, hubo un ángulo, muy insano, pero mira, usa el ulti para llegar al stunear, no para ejecutar, y esas son las mecánicas avanzadas de Pyke, que a veces uno, no termina por comprender, pero si, se queda el asesinato de Gumayushi, bueno, 2 para 1, y una pequeña, pequeña señal de vida, por parte de Top Esports. Esa la aprendió en un TikTok Grill Joker, Keria viene finísimo, todo T1 viene finísimo, el día de hoy, y aquí un heraldo de la grieta, esta vez le dejan el heraldo a Krim, que sí sabe manejar, y consigue una torre importante, en el carril superior, abrir un poco el mapa, la de medio es la pregunta, cómo la van a obtener, lo veo difícil, está Zeus también bastante suelto, Meiko Tian en la jugada, tienen que correr, de allí que ella corre, de allí Zeus, no pasa nada, son campeones con extrema movilidad, y Meiko no va a iniciar, porque no lo ha hecho, no lo ha hecho ya en 3 mapas, no lo ha hecho en 60, 70 minutos de partidas de LOL, no lo va a hacer ahora con la Leona, le está costando el match, me hubiese gustado, insisto más, el Pyke, perdón, el Pyke lo tiene Queria, el Nautilus, me hubiese gustado más, pero al final van a optar por esta Leona, que no ha brillado, pero que se siente dentro de todo, Tobis por su ahora, más suelto, no sé, parece que sentir que estaban perdiendo la serie, los va a motivar, y la iniciación, cuidado, peligrosa de Meiko, que creo que se va a quedar en esto, no más, quería, moviéndose desde las sombras, 2 a 5, el marcador, minuto 18. minuto 18, 4K de ventaja para T1, todavía una ventaja muy jugosa, saludable, una ventaja que, si la aprovechas bien, probablemente puedes seguir acumulando sus objetivos, y puedes llevarte estas peleas en equipo, T1, o sea, haciendo un dolor de cabeza, ¿no?, el parte de Queria, cómo está rotando constantemente con este Pyke, buscando tomar gente fuera de posición, quema de estellos, te hace respetar constantemente, si eres top esports, y así están dividiendo muy bien a las fuerzas del equipo de China, Yoni, por si fuera poco, también tienes, pues definitivas muy poderosas en peleas en equipo, el meganar, la definitiva del Galio, que está muy adelante, muy tanque, Faker, con esa runa de la réplica, también listo para, pues lanzarse en medio de todos, y no temer por su vida, es parte del plan de juego de T1, tienes buen desenganche, tienes manera de iniciar, un poquito de esto, un poquito de aquello, es lo mejor de ambos mundos, y también una Saiya, con casi 2K de ventaja, de Gumayuchi, yo te decía, está funeleado, le dieron solo XP, filo del infinito para el tirador, demasiado arriba, y luego tú mira la itemización de Jackie Love, y ya, uff, durísimo, se encuentra el ambiente económico, para 2B Sports, apenas la daga de static, buscando la Guinsoo como segundo objeto, muy lejos de conseguir, las tres transformaciones, que es el momento brillante de Kai'Sa, dentro de las partidas, y Kheria, ahora empieza a controlar la visión, con la penumbra en sus manos, se va a meter en un lugar complicado, lo van a enganchar, na, na, mira, Meiko, vamos a hacer un cambio, tú te quedas acá, y yo salgo con mi equipo, ¿te parece? No, bueno, igual lo voy a hacer, es una barbaridad lo de Kheria, con cualquier soporte, es una barbaridad lo de Kheria, con cualquier campeón, en el destello mecánico, debe ser de los mejores del mundo, contra otro par por allí, de soportes, se pasea por el mapa, como quiere, y quizá la próxima pelea, por equipo, la tengamos en 2 con 20, que sale el segundo dragón, de las nubes, bueno, el segundo dragón, para cualquiera que lo tome, y el primero de las nubes. Sí, el único alivio para Topisport, es que todavía no hay 2 o 3 dragones, para T1, el alma va a tomar muchos minutos más, en concretarse, y eso te da un respiro, no necesito pelear, no, no siento como que ya voy a perder el partido, si no tomo esta pelea, no, es lo que estoy diciendo, Topisport, todavía la puedes jugar relativamente lento, tienes un Kennen, que se está haciendo mucha velocidad de ataque, y que, ni siquiera sé si le gane, al NAR, en este punto, porque eres muy frágil, y estás muy atrás, pero en algún punto, debería suceder, que esa velocidad de ataque, si te haga ganar, Meiko, en problemas, Johnny, un poquito forzado, a ceder su propia jungla, asegurar la definitiva, perdón, la bonificación roja, con su equipo, y en ver como Keria, se mete como la humedad, amigo. Pero, es un atrevido este tipo, a la parte de atrás, y quiere buscarlo, tra, tra, martillazo, en la grieta de Honor, para correr, sin embargo, estaba Keria muerto, se pasó de guapura, es que está haciendo demasiado irrespirante, respetuoso, no puedes jugar aquí, no en modo creativo, sin querer, sin querer que te castiguen, es que, en algún momento dijo Meiko, sabes que loco, ya me tienes podrido, de que nos estés humillando, se le tira con todo, y sacan una kill sobre Pyke, porque eso tiene el campeón, ¿no Pyke? Se mueve mucho, es muy divertido, pero es frágil, es un papel, y cuando le caiga control de masas, va a pasar esto, lo van a obliterar. Es como tú lo dices, ya se está cansando Meiko, me está ganando en puntos de estilo, en el draft, en la ejecución, en las jugadas, flanqueo de Faker, y el equipo está un poquito disperso, manteniendo honesto a 369, te caen galio por atrás, tienes que correr por tu vida, y T1, ahora va a tomar control del carril central, para buscar el segundo dragón del partido, segundo dragón para cada uno, de estos equipos, Johnny, una vez más, una grieta de las nubes, tú lo decías, una grieta efectiva, yo sí siento que es como de, 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 de chats, decir, yo no quiero el daño, yo quiero la movilidad, quiero correr a 600 de velocidad de movimiento constantemente, porque, pues daño ya tengo suficiente amigo, no necesito más, y eso será el objetivo, próximamente T1, para el minuto 23. Sí, la verdad es que, me gusta ahora todo B-Sports, es que, siento que dijeron, perdimos y nos sacaron del mundial, y de repente prendieron la máquina para jugar, ¿no? Hay siempre un sentimiento muerto, en un corazón roto, y ellos ahora, que se veían fuera, empiezan a acelerar, y dicen, tenemos que irnos peleando, mínimo, vamos a pelear, y es aquí donde van a pelear, porque el Valhalla se va a abrir en el carril inferior, donde el dragón ya está siendo iniciado, 369 buscando el flanco, 369 buscando también pegar mucho, con estas habilidades importantes que tiene, con los golpes básicos potentes, teleportación desde la parte de atrás, enganche de Poppy contra la pared, ¡Chiuuuu! Ahí caía la definitiva del Pikachu, pero igual no va a ser suficiente, porque va a terminar muerto, tienen que asegurar, el dragón es importante, lo aseguran si tiene destillo, no usa y sale por la parte de atrás, es un objetivo importantísimo para Top B-Sports, el segundo dragón para ellos, quería, sigue buscando, no hay oportunidad de hacer varón, me parece a mí, pero todo T1 rota con mucha seguridad hacia allí. No, sí, sí, tienes herramientas para hacer varón, todavía tienes la caída heroica, tienes Mega Narcos, cocinándose, Gumayusi tiene su definitiva, quería también incluso la emisión, del lado de Top B-Sports, no hay definitiva de Zayla, no hay definitiva de Tian, tu Kennen murió y tiene teleportación, pero sin ulti y con velocidad de ataque, es un Kennen que no va a ser demasiado, así que aquí hay de dos, o comienzas el varón o buscas el bait, y es la segunda. Ahora, 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 ahora los estaban esperando, a Meiko lo consiguen, lo cazan, lo estampan, lo matan, pero viene llegando Krem, de lo profundo por parte de Kera, igualmente para sacar una, esto es un intercambio, salta al otro lado de la pared, la larga pluma que se lleva a la siguiente vaca, y es hora de T-Signine, tiene que empezar a brillar la ratita, empezar a pegar y pega, 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 tarrá, 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 empieza a caitear, Faker quiere escaparse, al final queda del cielo, se puede salvar, sí, no, lo persigue Tian, sí, no, al final ya que lo va a llevar, no, sí, se muere finalmente por Gumayusi, se viene Gumayusi ahora encima, con todas las plumas, metiendo mucho daño, metiéndole el peso de las plumas, el pluma piso, Tian, con el Mondagüesos que se terminaba escapando, Seusco reescapa, porque T-Signine estaba a punto de cazarlo, estos son tres eliminaciones para Tijuana, dos eliminaciones para Tobisports, no hay apertura de Verona, pero la diferencia en el marcador de oro, lentamente sigue avanzando. No, no es el golpe de gracia, pero son más asesinatos a favor de Tijuana, te decía, estaban peiteando el Nashor, van a matar rápidamente a Meiko, la Leona que no termina por tanquear demasiado, aunque aquí Krim, lo hace bien con el NAR robado, Jackie Lowe empezando a pegar, castigan a Oner, fuerzan la definitiva de Kei, a Kyle Zayas, y después tres en contra de cuatro Topisports, se planta, buen destello de Jackie Lowe para esquivar a esas definitivas, el Kennen pegando básico, yo te decía, ignoras a la rata, te va a meter 45 Shurikens, cae Faker, y Jackie Lowe desafortunadamente se sacrifica para matar a Faker, porque ultea hacia un millón de plumas por parte de Gumayushi, y después el Kennen también logra salvarse Yoni, vimos que si le faltas el respeto a esos carries de Topisports, ya tiene el daño para contestar. Tiene que hacerlo, Jackie Lowe tiene que hacerlo señores, campeón del mundo, verdugo de Fanatic, uno de los mejores tiradores de la historia de LOL, ya en su tercera evolución, ya tiene la varita explosiva, ya tiene también el códice, ya tiene las evoluciones, está preparado para pelear, está preparado el terreno, precaución, precaución, que quiere buscar a Meiko primero la entrada, pero lo están sacando, muchos daños, Solari que le van a forzar, Meiko dame una, te pido, una para mandarnos a cuarto mapa, una para seguir en el halo, del futuro chino, de la venganza china, de la revancha de los chinos, que están con tres equipos ahora mismo, bueno, con dos equipos dentro de semifinales, y podrían meter el tercero, si es que tezgan acá, siguen bailando, Queria peligroso, sacando mucha visión, el filo de la penumbra, el objeto que tiene Queria para quitar visión, lo difícil que es de manejar en competitivo, Giral, me parece bárbaro, porque es que te anula totalmente la visión, y ni siquiera tiene que gastar su baratija. No, es uno de esos objetos que no se dé demasiado, pero cuando juegas en contra, se siente más poderoso, de lo que pensarías en papel, como Queria ha estado dominando, buscando estos ganchos, Tiwan tiene todo para ser este varón, fíjate Gumayuchi, lo afiliado que está, tres objetos completados con su nabori, tiene destello, tiene definitiva, tiene purificación, aquí Gumayuchi es el amo, Gumayuchi es el rey, Topis por buscando responder, el varón te lo queman muy rápido, no sé si llegas a detener este varón. Uf, 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 no sé si le dé tiempo, porque Queria además estaba molestando, Trezignan llega por la parte de atrás, varón nace, para Tiwan, y del martillazo en la grita, para desplegar las fuerzas de Estillo, Honor, persecución sobre Meiko, aguanta mucho, igual viene Tian, hacia la parte de atrás, tiene que caer Jaquilov, desde el cielo es el rey demonio, el que va a acompañar la jugada, en cualquier momento podría buscar la iniciación, pero Kairia sigue con el mondahueso, siendo bastante opresivo, Tian va a entrar en contra de Faker, empiezan las cazadoras desde la parte de atrás, las cazadoras del vacío, para querer hacer daño, Kairia con media vida y con el ulti de NAR, sabe que no puede pelear, esto fue un varón nace, totalmente gratuito, para Tiwan que retorna a base, victorioso, y otra vez 7000 de oro arriba, en la diferencia. Y aquí es donde se siente lo fidiada que está esta salla, lo rápido que borran el varón, la definitiva de Honor, también el veredicto de la guardiana, que es excelente, para sacar, si había una pequeña posibilidad de castigo, a favor de Topisports, pues bueno, ya la niega completamente, y buscan el combate, fuerza en algunos destellos, Mako se escapa con su vida, el propio Honor gasta su flash, y sacaste el varón, querías más, no conseguiste los kills, pero bueno, no importa, sacaste el varón, estás todavía 6000 de oro en ventaja, va a aparecer el dragón, hay torretas de grado 2, que puedes tirar para aumentar, todavía más fuertemente la brecha de oro, incluso tu NAR con esta bonificación del varón, y la resistencia mágica, quizás se pueda plantear en contra del Kenen, a pesar de que tiene espada del rey, y el filo de la cordura, mira Feria, o sea, puedo esperar la oleada, o puedo, ¿Qué hería? ejecutarme casi, casi como en el arame, un básico más de la torre, y se lleva la base. Keira está jugando para el pueblo, juego para vos mamá, es lo que dice Keira cada que hace estas cosas, ahora el problema es que NAR está quedando encerrado, y 3-9 le mete demasiado castigo, golpe, golpe, ataque trueno, che, para el que era aturdido, aún es que con el martillazo, tra tra tra, martillazo en la grieta, y lo baila, y se mueve, y se escapa, a menos que Genero quiera buscar, por la parte de atrás, lo puede empotrar contra la pared, ¿Cuánto tiempo vas a comprar oner? Pero también vas a jugar oner, no tiene sentido, y luego llega Keira, a meterle una apuñalada por la espalda a Krim, que no va a significar nada, mucho tiempo, acaban de comprar, una eliminación para Zaylas, que se encontraba 0-3, y que iría yendo en un face check, en el arbusto, que no sé si debería hacerlo, bondagüesos que no va a pegar, podría hacerlo, porque estaba detrás de él, todo Tijuana, mi querido Giralda, minuto 28, sigue ganando, el campeón del mundo, un killcito para Krim, no es nada del otro mundo, porque mataste al jungla, pero al menos detienes el varón, y tienes una oportunidad, de hacer un pequeño asedio, empujar oleadas, que Tijuana no pueda quedarse, con todo el mapa, tan rápidamente, Gumayoshi se desolea al dragón, segundo para ellos, y así, negar, no negar, perdón, el empuje del varón, sacaron la torreta grado 2, pero al menos, no te abrieron un inhibidor, no te abrieron, otra torreta, sea la de 1000, sea la de top, y pues así ganas un poquito de tiempo, y aquí lo obtiene tres objetos, y medio incluso, un poquito de penetración mágica, aparece en el inventario, entonces, hay elementos para pelear, hay un déficit de oro, muy brusco, a favor de Tijuana, pero si vemos el daño, los objetos, los picos de poder, yo creo que Top Esports, puede ejecutar bien, y pelear potencialmente, Krim, tira hacia atrás, el tema es no exponerse a Gumayoshi, antes de la pelea, llamarada solar, que no es muy buena, Krim se tira hacia el frente, un montón de ultis al aire, más o menos, para intentar escapar, Zeus, no tiene me ganar, sería una buena oportunidad, para justamente el equipo de China, de pelear, ya Kiloff empieza a buscar, con las buscadoras del vacío, en el vacío del corazón, de este equipo de Tijuana, que son desalmados, que son fríos, que son calculadores, y que no pierden absolutamente, nada de terreno, para que no caiga, esta torreta central, 3 con 55, para el siguiente, Dragon Bass, 2 a 2, en cuanto a estos objetivos, y 3, 6, 9, la ratita eléctrica, jugando LOL, en modo creativo, haciendo mucho daño, en contra de la torreta, se la van a quedar, la torreta grado 2, van a intercambiar, por la propia, del carril superior, junto con Faker, y con Keria, esta dupla malvada, que hemos visto, a lo largo de todo el partido, no creo que Krim, pueda defender, quizás si puede atrapar a Keria, pero Faker, es completamente inmortal, inmune, al daño de este Zaylas, intercambio de torretas, le beneficia a Top Esports, más dinerito en el Kennen, ya cerca de 3 objetos, lo mismo, para Jackie, lo que sacó, creo que asistencia de la torreta, si mal no vi, o al menos un poquito de farm, algunos campamentos, que se robaron, intercambios, estando 6, 7k atrás, siempre te beneficia, el equipo que está, buscando, volver al partido, y poco a poco, no sé, si tú también, tienes la misma expresión, que yo, pero veo a Tess, metido más en este, momento del mapa, que en cualquier otro, de toda la serie, y es que soy honesto, yo quiero quedar, un mapa más, porque serían 3, un 3 a 0, me parecería triste, porque la estoy pasando muy bien, es tan corto el amor, y tan largo el olvido, como dijo Neruda, que no quiero irme de acá, y por eso, voy a poner todas mis cartas, espero no mufarla, por favor, en Jackie Love, es él, el que tiene que sacar, este juego adelante, claro, todos son importantes, pero Jackie Love, tiene que hacer una de estas, una partida, de las que solo le conocemos, a él, de las que lo hizo salir, ya en varias canciones del mundial, en dos, si no estoy mal, sale Jackie Love, este tipo con la Kaisa, tiene que ser importante, y creo yo, Giral, que puede serlo, es el tipo de campeón, que contra la composición de T1, cuando vas full objetos, juegas una team fight perfecta, si tu equipo te acompaña lo suficiente, puedes limpiar tú solo, es que hay mucha línea frontal de T1, vas a bajar al NAR, vas a bajar a la pop y al galio, puedes maniobrar rápidamente, contra todos estos tanques, que propone la escuadra de Corea, ya con casi cuatro objetos completados, alguien lo tiene que hacer, el Kennen, o tú, o por qué no, los dos, y vemos que Voto Peaceports, también entra un poquito en confianza, algo que les ha faltado, a lo largo de esta serie, del segundo partido, los destruyeron, o sea, no hay ningún punto de redención, 0 a 15 el marcador, y a medida que sacan un par de combates favorables, alguna cazada, algún asesinato en ese tercer partido, se ve que se la están empezando a creer, y a veces eso es lo que necesita un equipo, para tratar de hacer la magia, un River Sweep en este caso, necesario para seguir con bien ese torneo, un nexo más, te separa de quedar completamente eliminado, entonces, para empezar a hacer el milagro, pues de un pasito, se empieza, por un pasito se empieza. Claro, confianza, confianza de lo que quizá necesitaba Voto Peaceports, si acaban de dar cuenta que la tienen, que tienen recursos, que tienen cómo ganarle a esta escuadra, que ahora le supera por 6 mil de oro, si no me falla la ingeniería, no la llegué a usar, hay una disculpa, el varón que ahora lo van a empezar, 15 mil de vida que tiene, hay que defender esto a como de lugar, pero es que cómo te metes en ese terreno, cómo vas a reconocer el terreno, si no hay ningún timo, la buscadora de vacío, que no le va a pegar, al bueno de que era, a teleportación, que viene lloviendo atrás, cuidado señores, que se va a abrir el infierno, con 2 mil de vida va a ser el varón, que se lo lleva el equipo de T1, pero viene la pelea a México, con la llamarada solar, que no es muy buena, tiene que estar totalmente encerrado, y puede a punto de caer, puede morir, a Krem lo estampa contra la pared, tiene que usar el flash para desenganche, Jacky Love que se llevó la primera, cuidado con Jacky, cuidado con Jacky, que va a ser importantísimo, aquí sigue buscando, hacia el frente, de la importación que tiene Krem, tiene que dar toda la vuelta a T1, después de haber obtenido este varón, nace, porque la torreta de medio, está a punto de ser asediada, a ver si la pueden defender, hay que tumbar esto, es importante, te feo rápido de Krem, van a sacar la torreta, sí, y el dragón en 20 segundos, está Tobisports, en condición de pelear este dragón, va a aparecer Faker en 30 segundos, Johnny, va a tener teleportación, pero 30 segundos, son muchos segundos, mira como quería estar flanqueando, pero es un pike, no es tan letal, son 5 para 4, a favor de Tobisports, van a toparse bien este pike, se va a ir volando, desde las sombras, no, le da tiempo a Faker para revivir, 15 segundos el varón, que lo queda a Tiwan, pero si el dragón se lo queda, a Tobisports, ya estás en punto de alma, estás negando un ancestral, estás negando una condición de victoria, por parte del equipo de Corea, y sí, es otro varón para Tiwan, pero se nota como las peleas, ya no son garantizadas, no están pudiendo lidiar, efectivamente con Jacky Love, atrapan a Faker, fuerzan el Sony, esfuerzan el Flash, y termina muriendo, mientras el propio Krim, hacía estragos en la línea trasera, Gumayuchi está pegando una banda, pero quien más está pegando, que no sea Gumayuchi a Tiwan, le faltan amenazas, quizás ya está para este punto del partido, tienes toda la razón, ahora Gumayuchi es el peligroso, pero quien más, quien más, y los peligrosos donde están, en cambio al otro lado, sabes que Zaylas es un problema, tres objetos, full daño mágico, lo es la KS, y lo es el Kennen, porque fuera que no quieras o no, ahora ese tipo te engancha a shurikenazos, y básicamente te muele, es mucho daño el que tiene, este tipo, quería siendo todavía un atrevido, un pillo, que pillo que sos, quería, a ver de qué color el gancho, el gancho, que está usando constantemente, y sabes que me preocupa, que en una de estas jugadas, tan agresivas, quería que de muy adelante, se venda en la posición, y dije a Tiwan en un 4 para 5, yo te soy honesto, no veo actualmente, como Tiwan gane un 4 contra 5, cosa que sí veo en test, creo que ellos sí pueden, siempre que Jacky Love esté vivo, se plantan y lo pueden hacer, los de Top Peaceports, y aquí sí se nota un poquito, pues que el Pyke, no es quizás el mejor campeón, en estos puntos del partido, ya a minuto 35, tenía esos objetos completados, la espada de la penumbra, un filo de la oscuridad, es un pequeño escudo mágico, que te proporciona la letalidad, si puedes ejecutar amigo, pero cuéntame, mira el farm de Guma Yuzzi, ya solo quería decir eso, perdóname, era un Gman, era sublime, era sublime, estoy de acuerdo, muy virtuoso de su parte, pero sí, es el Pyke ya no hace mucho, mete un ganchito, no pega nada, no puedes iniciar, es un Pyke ahí ando vueltas nomás, sí, la verdad, se ve dura la partida ahora mismo, quería perdiendo ese escudo importantísimo, antiechizos, uff, y mira ya lo que empieza a picar, Jacky Love, es que ya va casi full itemización, dirías tú que, va a buscar un sombrero mortífero de Rabadón, o mejor un reloj de arena, con esa vara innecesariamente grande, me da la sensación de que el daño ya lo tiene, si puede no morirla hace, yo creo que Sonia's, T1 en última pelea, podría ser, uff, 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 qué pasa, la partida estaba congelada, y como un segundo eterno en el tiempo, Tiguan acabó de prender la máquina, la loco Tomo Tura, taca, 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 buscando, sobre el minuto 36, acabó la partida, 369 que tiene que defender como puede, Zeus, se mete también desesperadamente Tian, está totalmente muerto, los persigue bajo la torreta, no se salva al final, Tian no tiene idea como, pero el que va a caer es 369, este va a ser el final de la partida, nadie lo sabe, nadie sabe como lo hacen, como solo ellos mismos, pueden, Tiguan, el actual campeón del mundo, clasificándose a las semifinales del mundial, una vez más, victoria para el campeón, y esto va a ser 3 a 0, Johnny, va a ser Tiguan, siendo Tiguan, en el mundial equipo de China, no hay ningún problema, aparece el rey demonio en pantalla, 3 a 0, se le lleva contra Top Peaceports, Johnny, no podían cerrar el partido, pero cuando hay duda, la clásica, la ancestral jugada mítica, que funciona en todos los celos, te vas a un arbusto, y esperas a que alguien se mande de más, le funciona a Tiguan, para cerrar esta serie, Tiguan Master Class, para sacarnos hoy temprano, del trabajo de la chamba, tienen el resto del sábado libre, señores y damas, caballeros, jugadores de Yaso también, ellos también tienen el día libre, victoria para Tiguan, increíble partida, un repertorio que nos dice, y nos demuestra, que no hay que darnos por muertos, y que el mundial es terreno de ellos, Giral, cuidado a quien sea que le toque, sí que Tiguan no vence a Gingy, hace un montón, si es que pasa Gingy, da igual, es el mundial, esto es una cancha nueva, una calle nueva para ellos, buen trabajo por parte de Tobis, por si igual hasta este punto del mundial, pero hoy simplemente siento que salieron sin ganas de ganar. Salieron a ser completamente aniquilados, Johnny no se les terminó dando, en muchas peleas, muchas situaciones de partido, la presión de Tiguan, te empieza a pokear por aquí, por allá, tenía a Zakeria desfilando en todo el mapa, amigo, Mekko tratando de comprender, qué es lo que estaba pasando, dónde está jugando ese soporte, cuál es su plan de juego, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere presionar, y para cuando lograba descifrarlo, Kerya ya estaba haciendo la siguiente jugada, entonces es Tiguan dominando, no un juego metódico, un juego agresivo, es el juego temprano, muy creativo también, o sea, Kerya te juega el Rakhan, te juega el Bardo, el Pike, y te gana las tres partidas, excelente lo de Faker, también por encima de Krim, Gumayuchi siendo una roca, esto es Tiguan en su mejor versión, amigo. Eso es Tiguan, esto es Tiguan viejo, el aura que tiene ese equipo es increíble, Giral 3 a 0, acaba demasiado rápido la partida, pero la verdad fue totalmente disfrutable, gracias a todos por acompañarnos, creo que es hora de que les diga, lo que dicen las runas Giral, no sé si, no sé si esta información la puedan manejar, solo los fuertes pueden manejar esto, cuidado, por primera vez en la historia, Rice les enseñará, qué es lo que dicen las runas, señores, Dios, qué es esto, esto es, ¿estás bien, amigo? ¿qué dice? las runas dicen que los queremos, gracias por ver la transmisión de la LLA, eso es lo que siempre dijeron las runas, muchas gracias a todos por ver la transmisión de la LLA, esto ha sido increíble, Giral, creo que ya pasó nuestro tiempo por este mundo, el mío no, porque bueno, mi misión es seguir cuidando las runas, muchos dicen muchas cosas, pero yo tengo que seguir en mi misión, así que no sé qué tengas que decirle a la gente, antes de despedirnos el día de hoy. todo este tiempo, el Rice fue, nunca lo hubiera imaginado, siempre lo sospeché, pero ahora lo sé, a ciencia cierta, amigo, un gusto haber narrado contigo, mira, el compromiso de este muchacho, casi aparece el Rice, pero tranquilo, la próxima serie estoy seguro de que sale, me la creí, y bueno, un gusto gente, gracias por el apoyo siempre, y los queremos mucho, lo dicen las runas, lo dicen las runas, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos dentro de esta transmisión, un placer, nos vamos a hacer una pequeña pausa, y luego retornamos, gracias por hacer parte de esto, la he pasado muy bien, he sido muy feliz, soy como un pibe, narrándole en Discord a los pibes, y quédense, porque se viene un análisis importantísimo, de nuestra increíble mesa de análisis, quédense mientras controlo las runas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!